El IBEX 35 pierde el nivel de los 10.000 puntos tras dejarse esta sesión un 0,3% y a pesar de las fuertes ganancias de Inditex, la Textil ha subido un 3,3% después de que los expertos de RBC hayan mejorado su precio objetivo. También en verde ha destacado Celnex, que ha subido casi un 2,5%. Sin embargo, las ganancias de Inditex no han compensado las pérdidas en el resto de valores. CaixaBank ha sido el más bajista y se ha dejado un 2,4%, seguido de Colonial y Acerinox, ambas con caídas del 1,5%. En selectivo se ha girado a la baja después de que el sector bancario ampliara sus caídas. De hecho, ninguno de los bancos ha conseguido cerrar en verde. Lo mismo le ha pasado a Wall Street, que se ha girado a la baja también después de que Donald Trump haya anunciado que cancela su reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un. En Europa, al igual que en España, jornada de pérdidas, todo muy pendiente de Italia, donde el primer ministro ya se está preparando para formar gobierno. Pueden seguir informados en bolsamania.com